Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de la presentación del control inalámbrico DualSense Edge con el que podremos tener una mejor experiencia de gaming gracias a las diferentes opciones de personalización que trae en el hardware y el software. ¿Te interesa saber de qué se trata? ¡Acompáñame! Este nuevo mando que ha anunciado Sony para PlayStation 5 posee controles personalizables podés reasignar o desactivar determinados botones así como ajustar la sensibilidad para afinar la puntería además cada gatillo se puede ajustar con varias opciones para personalizar el recorrido de los mismos para pulsaciones más rápidas en juegos FPS competitivos o reducir la zona muerta para controlar con mayor precisión el acelerador en los juegos de carreras además tenemos la posibilidad de guardar varios perfiles de control una vez que hayas configurado los ajustes de los controles podés guardarlos en perfiles únicos y cambiar entre ellos sobre la marcha tenemos interfaz de usuario en el control el botón Función FN te permite ajustar la configuración sin dejar la atención en el juego podrás cambiar entre los perfiles de controles predeterminados ajustar el volumen del juego y el balance del chat acceder al menú de ajustes del perfil del control para crear y probar nuevas iteraciones con los controles mientras jugás tenemos además tapas de joystick y botones posteriores intercambiables las tres tapas de joystick intercambiables estándar, bóveda alta y bóveda baja te aportan comodidad mientras jugás a la vez que mantienen el agarre y la estabilidad los dos juegos de botones posteriores intercambiables media bóveda y palanca se pueden configurar para pulsar cualquier otro botón lo que te facilita más controles fundamentales tenemos módulos de joystick sustituibles para poder jugar durante más tiempo estos módulos obviamente se venden por separado además de los beneficios que te acabo de mencionar este nuevo DualSense Edge mantiene la compatibilidad del control inalámbrico DualSense convencional incluida la respuesta háptica los gatillos adaptativos el micrófono integrado los controles por movimiento y todo lo que te trae el DualSense que ya conoces incluye un cable trenzado USB tipo C con una carcasa del conector para fijarlo al control y que no se desconecte en ningún momento además tenemos un estuche de transporte incluido que mantiene bien organizado tanto el mando como sus componentes además de ello este estuche te permite cargar el control mediante una conexión USB mientras está guardado gente espero que este vídeo les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau